Qué bueno que podemos estar aquí, qué bueno que la lluvia pues paró un poquito y nos dio chance de poder venir sin ningún problema Así que pues cuántos están listos para el mensaje del día de hoy, amén todos, muy bien excelente Qué les parece si hacemos nuestra declaración de fe para comenzar y decimos juntos Esta es mi biblia, la palabra de Dios, yo soy lo que mi biblia dice que soy, yo tengo lo que mi biblia dice que tengo Y yo puedo hacer todo lo que mi biblia dice que puedo hacer, hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré Y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón, que producirá fruto que transformará mi vida Mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre Nunca más seré el mismo, nunca, 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 amén y amén Muy bien pues hoy quiero hablarles sobre el secreto de la fe, si el secreto de la fe Si tú alguna vez te has preguntado cómo es que puedo tener más fe, cómo es que la fe crece Bueno pues hoy, el día de hoy lo vas a descubrir Tal vez ya has escuchado este mensaje o no este mensaje sino más bien ya has escuchado Algunas de las cosas que te voy a decir pero estoy seguro que hoy Dios nos va a hablar de una manera diferente Estoy seguro que hoy lo vas a poder entender de una manera un poco diferente a conforme lo habías escuchado anteriormente El secreto de la fe, si si tú eres como yo alguna vez has sentido que necesitas más fe Si te ha pasado, a mí me ha pasado, muchas veces me ha pasado que he sentido que necesito más fe Y me he cuestionado o me he dicho cosas como si tuviera más fe quizás yo hubiera sanado Al momento que alguna vez te sentiste mal, no sé, no tiene que ser una enfermedad grave Algún dolor de cabeza, algún dolor de estómago, alguna fiebre, gripe, algo Ya has orado para sanar y no pasa nada y si tuviera más fe, si tan solo tuviera más fe Yo creo que ya hubiera, hubiera sanado, si tuviera más fe tal vez mi familia ya se hubiera restaurado Si tuviera más fe no tendría tanto miedo, si tuviera más fe no estaría tan preocupado, tan preocupada Si tuviera más fe ya hubiera sanado de tal enfermedad, mi hijo ya se hubiera restaurado, etcétera, etcétera Y muchas veces solemos hacernos ese tipo de preguntas Los discípulos en una ocasión le dijeron al maestro, le dijeron a Jesús Señor aumenta nuestra fe Si, ayúdanos a tener más fe prácticamente y Jesús le respondió con algo que pareciera algo que nada que ver Con algo que no tenía nada que ver con lo que le estaban diciendo sus discípulos Le dijo si tuvieran fe como un grano de mostaza, si ustedes tuvieran la fe como la del tamaño de un grano de mostaza Ustedes le podrían decir a este árbol desarraigate y plántate en el mar y así pasaría Y este árbol les obedecería, lo que estaba diciendo Jesús es que no se trata de tener más fe O tener mucha fe o tener poca fe, si no se trata de que tanta fe tú tienes Sino más bien se trata de poner esa pequeña porción de fe que tienes sin importar si es grande o es pequeña Esa fe con la que tú cuentas porque todos tenemos una medida de fe dice la biblia Esa fe, esa medida que a ti se te ha dado ponerla en el lugar correcto Es decir canalizarla de manera correcta y cuando tú canalizas esa fe que tienes sin importar la fe que alguien más tiene Sin importar cómo vive su vida espiritual otra persona, la fe que tú tienes, la que a ti se te ha dado Si la canalizas de la manera correcta entonces puedes cumplir con el propósito que Dios tiene para ti Entonces las promesas de Dios se pueden hacer realidad en tu vida de acuerdo a lo que tú necesites Si conforme a sus riquezas en gloria, Él suplirá todo lo que tú necesites Llámese económicamente, llámese espiritualmente, llámese mentalmente, llámese en cuanto a conocimiento En cuanto a sabiduría, en cuanto a capacidad Dios suplirá lo que tú necesitas Así que suele pasar que muchas veces las personas se sienten condenadas Como pasó con los discípulos Señor aumentanos la fe Ellos creían que se trataba de tener más fe Quizás se sentían culpables como muchas veces tú y yo tal vez nos hemos sentido culpables Por no tener la fe suficiente, si por no, por creer que necesitamos más fe Señor aumentanos la fe, le estaban diciendo Señor creemos que no tenemos la fe suficiente Cuando Jesús les estaba hablando de que todo se trataba o que todo lo recibían por fe Entonces ellos dijeron aumentanos la fe inmediatamente no Como muchas veces nosotros podemos, podemos pedirle a Dios Señor aumentanos la fe Pero esta es una oración equivocada, si tú alguna vez has hecho esta oración Señor aumenta mi fe Déjame decirte que es una oración equivocada, por qué, porque te estás descalificando Si, te estás descalificando, te dices algo así como sabes que tu fe no es suficiente Tu fe no alcanza para recibir lo que Dios quiere darte En ese momento te descalificas, por qué, porque crees que se trata de tu fe Crees que se trata de cuánta fe tú tienes y ahí está el secreto de la fe El secreto de la fe no se trata, es que no se trata de ti No se trata de cuánta fe tú tienes sino se trata de Él Si, si no se trata de Jesús, se trata de quién es Él y quién eres tú en Él Si, yo he escuchado durante mucho tiempo escuché a muchas personas que descalificaban a la iglesia Para recibir las bendiciones de Dios, para recibir las promesas de Dios Decían cosas como no hay nada malo con la Biblia, no hay nada malo con Dios El problema está en ti, si el problema está en tu fe, si no hay nada malo con la palabra No hay nada malo con Dios, así que el problema está en ti, tienes que creer No recibes porque no lo crees, si no recibes porque te hace falta, porque te hace falta fe Y esto prácticamente es descalificar, descalificarte, descalificar a la iglesia Te descalifica de recibir las bendiciones de Dios, te descalifica de recibir las promesas de Dios ¿Por qué? porque te hace falta algo, si, te hace falta algo Así que lo que la Biblia realmente nos dice o lo que Dios realmente hizo por nosotros Para que nos dejáramos de sentir descalificados, para que nos dejáramos de sentir culpables Es que no hay nada equivocado con Dios, no hay nada equivocado con su palabra Y por su gracia, por su sangre te ha calificado completamente, si, por su sangre eres completamente calificado Para recibir todo lo que Él ya nos ha dado, si, eres calificado no hay nada malo con la Biblia No hay nada malo con su palabra, no hay nada malo con Dios y por su gracia tampoco hay nada malo contigo Si, te das cuenta como su gracia abarca todo, ya ni siquiera te tienes que preocupar por tu fe Por tener fe, que es algo que muchas veces o a muchas personas les pasa hoy en día Se preocupan por no tener fe, creen que la fe depende de uno mismo Si tuviera más fe entonces recibiría, si tuviera más fe entonces Dios me daría Si tuviera más fe entonces sanaría, si tuviera más fe entonces sería provisto Si, en ese momento te estás descalificando porque crees que se trata de ti Se trata de tu fe, se trata de cuánta fe tienes, si Así que la fe viene como resultado de dejar de señalar lo que está mal en ti Si, la fe viene como resultado de dejar de señalar lo que está mal en ti Si, y empezar a señalar lo que está correcto en ti debido a Cristo Jesús, si En lugar de señalar o ver o hacer más grandes los defectos lo que está mal en ti Empieza a ver todo lo que está bien en ti gracias a Cristo Jesús, si Es decir todo lo que tú eres en Cristo Jesús, todo lo que por su sangre Has ganado a través de la sangre de Cristo Jesús, si por eso te decía no hay malo Por su sangre y por su gracia no hay nada malo en su palabra, no hay nada malo en Dios Y tampoco hay nada malo en ti, eso significa que eres completamente apto Estás en la posición correcta para recibir todo lo que Dios ha provisto para ti y para mí Esto significa que en cuanto tú dejas de señalarte lo que está mal en ti Y comienzas a ver lo que está correcto en ti por la gracia de Dios, por la sangre de Jesús Entonces algo pasa con tu fe que se empieza a fortalecer, si Algo pasa en tu fe que empieza a crecer, la fe viene de forma, se me fue la palabra Viene de una manera en que no te das cuenta, si La fe no es algo por lo que tú te tienes que esforzar a conseguir, la fe no es algo por lo que tú tienes que luchar La Biblia dice que la fe viene por el oír y por el oír la palabra de Dios Y cuando escuchamos eso nos esforzamos por escuchar la palabra de Dios Tengo que escuchar palabra de Dios, tengo que ver más videos en YouTube Tengo que ver más predicas, lo digo por mí, no sé si a ustedes les pasa pero a mí me pasó mucho Tengo que ver más predicas, tengo que leer más la Biblia, tengo que orar más, tengo que ayunar Si, por qué, porque creo que se trata de lo que yo haga, creo que se trata de mi fe Si yo tengo fe entonces Dios me va a sanar, si yo tengo fe entonces Dios me va a proveer Eso es tener fe, fíjate la diferencia una cosa es tener fe en Dios en su gracia Y la otra cosa es tener fe en la fe, es decir tengo fe de que si yo tengo fe entonces Dios me va a dar ¿En dónde está mi fe? en mi esfuerzo, en mi capacidad para tener fe, si Tengo fe en que si yo tengo fe entonces Dios me va a proveer, tengo fe en que si yo tengo fe Entonces Dios me va a bendecir, si no tengo fe en él, no tengo fe en su gracia, tengo fe en que si yo tengo fe Entonces voy a poder lograr que Dios me bendiga, que Dios me dé, eso es tener fe en la fe Pero no es tener fe en la gracia de Dios, cuando tienes fe en la fe todo, toda tu mirada Todo tu enfoque está en ti, en tu capacidad, si en lo que tú puedes hacer Así que por su gracia, por su gracia no hay nada equivocado en ti, si Por su gracia no necesitas más fe, tienes la fe suficiente Por su gracia estás completamente calificado para recibir sus promesas, su bendición Y algo comienza a suceder en tu fe cuando eres más consciente de lo que Jesús ha hecho por ti Que de lo que tú puedes hacer, si algo comienza a suceder en tu fe cuando eres más consciente de su amor De su bondad, de lo que su sacrificio ha hecho por ti, de lo que su gracia ha ganado para ti Eres más, eres algo, algo sucede en tu fe o tu fe empieza a fortalecerse o lo voy a decir de esta manera Empieza a crecer cuando comienzas a ver quién tú eres en Cristo Jesús y dejas de verte a ti mismo Tus defectos, es que no tengo fe, si, es que ya no estoy orando, es que dejé de ir a la iglesia Es que dejé de ayunar, si, es que dejé de congregarme, es que dejé de leer la Biblia Te digo esto porque muchas personas enfocan o ponen su mirada en sí mismos, si Para hablar de manera más específica ponen su enfoque en su fe, si tuviera más fe Pero eso es un gran engaño, si, eso es incorrecto cuando crees que si tienes más fe Cuando crees que si tú tienes más fe entonces Dios te va a bendecir Eso es literalmente caer en la ley, si, vuelves a la ley aunque suene contradictorio Vuelves a la ley, por qué, porque la ley se trata de tu esfuerzo y cuando tú crees que si tienes más fe Entonces Dios te va a bendecir por lo tanto debes de esforzarte para tener más fe, para ayunar Para escuchar más palabra de Dios, para ver más videos, para ver más prédicas, para ir más días a la iglesia Y no estoy diciendo que está mal, está excelente si lo haces, si, pero si crees que eso te va a calificar Para recibir las bendiciones de Dios entonces déjate digo que estás volviendo a la ley ¿Por qué? porque estás poniendo tu mirada, tu enfoque en ti, si, en tu esfuerzo, en tu capacidad Pero cuando pones tu enfoque, tu mirada en quien tú eres por la gracia de Dios En lo que su sangre ha ganado para ti, que te ha calificado que eres justo, que eres santo, que eres limpio Que eres completamente digno y merecedor de sus bendiciones Entonces algo sucede en la fe que empieza a fortalecerse, que empieza a crecer Si, por favor acompáñame a Hebreos capítulo 12 versículo 2 Hebreos 12 versículo 2 lo voy a leer en la versión Reina Valera Hebreos capítulo 12 verso 2 así tenemos las pantallas Dice así, puestos los ojos en Jesús, si, por qué, porque Él es el autor y el consumador de nuestra fe Si, es decir en Él inicia y en Él termina El secreto para la fe, el secreto para tener una gran fe es poner tus ojos en Jesús, si, no en ti ¿Por qué? porque Él es el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios, si Quería mencionarte especialmente la primera parte que dice puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe Si, es decir que toda nuestra fe comienza con Él y termina con Él, cuando que, cuando pones tu enfoque en Él Cuando pones tu mirada en Él, no en ti, no en tu propio esfuerzo Así que habiendo dicho esto, cuál es el secreto o dónde está el secreto Para lo que hoy conocemos como los milagros, si, cuál es el secreto para recibir tu milagro Cuál es el secreto para recibir las promesas de Dios, las bendiciones de Dios Déjame te digo que no está en el ayuno, si, no está en el ayuno Tampoco está en la oración, el secreto tampoco está en la oración, tampoco está en el ayuno Alguna vez platicaba esto con una persona y esta persona se molestó por esto que yo le dije, si Pero yo no estaba diciendo que esté mal ayunar, ni estoy diciendo que esté mal orar Es muy bueno, tenemos que hacerlo, si, es parte de las, es parte de la disciplina espiritual Es necesario orar, es necesario ayunar, pero ese no es el secreto de la fe Ni tampoco si lo haces, eso va a traer las bendiciones de Dios a tu vida O Dios te va a dar, si, por qué, por qué, por qué es como si le estuviéramos haciendo Manita de puerco a Dios, no, es como si le estamos torciendo la mano Y diciéndole mírame Señor como estoy ayunando, mírame tengo tantas horas sin comer y sin beber agua Tienes que bendecirme, tienes que darme, si, y no funciona así, el ayuno no funciona para eso O mírame Señor tengo bastantes horas, todos los, todos los días he estado orando, si Oro todos los días dos horas, tres horas, incluso hay enseñanzas que son mal interpretadas No, yo recuerdo que personas, recuerdo escuchar predicadores que, que, que decían Que por lo menos deberíamos de orar una hora, por qué, porque Jesús le dijo a sus discípulos Que si no podían, no podían estar despiertos por lo menos una hora orando Si, y de ahí se agarraban por lo menos tenemos que orar una hora, por lo menos tienes que orar una hora Si no oras una, si no oras una hora entonces no eres un buen creyente Entonces cómo esperas que Dios te bendiga, vuelvo a repetir eso descalifica a las personas Si, te descalifica, te hace creer que si no oras, que si no ayunas, que si no vas a la iglesia Que si no sirves, que si no haces esto, que si no haces otro entonces Dios no te puede bendecir Entonces Dios no te puede dar, entonces Dios no te puede sanar, no te puede proveer etc, etc Si, eso, eso vendría siendo lo que se conoce como el ministerio de la descalificación Si, el ministerio de la descalificación es todo aquellos argumentos que te hacen creer Que te descalifican si, ya sea por tu pasado, porque no cumples con ciertos requisitos Porque no haces esto, porque no haces lo otro, porque no te comportas así, porque no te comportas así Etcétera, etcétera pero recuerda si, recuerda que no hay nada malo con Dios No hay nada malo con su palabra y que por su gracia tampoco hay nada malo contigo Su gracia, tu sangre te hace completamente calificado, completamente apto para recibir sus bendiciones Si, Pablo ponía especial énfasis en el nuevo pacto de gracia Si, él sabía que la clave estaba ahí, que el secreto estaba ahí en el nuevo pacto, en el pacto de gracia Si, ahí estaba la clave, no en que tanto las personas hacían, si, no en que tanto las personas ayunaban No en que tanto las personas se esforzaban, sino que la clave estaba en el pacto de gracia Inclusive él mismo decía yo como, como fariseo era el mejor de todos Cumplía con toda la ley, si, cumplía con todos los requerimientos, era disciplinado pero eso de nada me servía Si, al final es de eso de nada me sirvió, porque, porque no soy nada sin la gracia de Dios No soy nada sin la gracia de Dios, así que el secreto de tener una gran fe Está en poner tus ojos en Jesús, en quien eres en Él, si Cuando las personas no entienden este pacto de gracia Pueden terminar tratando de obligar a Dios a que te, a que nos bendiga, a que te bendiga Si, cuando no entiendes el pacto de gracia puedes, puedes terminar Tratando de obligar a Dios a que te bendiga, si, y era lo que te, lo que te mencionaba Hace algunos momentos, yo recuerdo que hubo una temporada de mi vida que trataba de acostumbrarme O que trataba de disciplinarme en la oración, si, y decía hoy por lo menos voy a orar 15 minutos, si Por lo menos hoy voy a orar 15 minutos, si, y apartaba una hora del día y empezaba a orar No, ya sea de rodillas, sentado y empezaba a orar Iban tres minutos y después de tres minutos ya no sabía qué decir Pero yo me había, yo me había propuesto 15 minutos y miraba el reloj y repetía lo mismo Repetía lo que había, lo que, lo que ya había dicho, por qué, porque no sabía Pero decía no, pero tengo que aguantar 15 minutos, 15 minutos y apenas van 5, ya van 7 Y estaba más preocupado por el reloj que por la oración, si Pero después de que pasaban los 15 minutos decía listo Ya pasaron los 15 minutos, oré 15 minutos, estoy seguro que Dios me va a bendecir Si, estoy seguro que Dios está muy orgulloso de mí porque oré 15 minutos Si, lo mismo pasa con el ayuno, muchas personas ayunan, oran durante largo tiempo Pensando que esa es la manera en que Dios les va a bendecir, si Por qué, porque escucharon a alguien, si, que ayunó tantos días y que Dios le dio esto Que oró tanto tiempo, que se fue a tal lugar, que hizo tal manta, que prometió tal cosa Y tratan de obligar a Dios a que les bendiga, si, cuando en Cristo Jesús por su sangre, por su obra Ya tienes todo lo que necesitas, si, estás completamente calificado No necesitas nada más, si, así que como te decía La única obra que Dios ve es la obra de Jesús, si, la única obra que Dios va a ver es la obra de Jesús Cuando se trata de fe y cuando se trata de recibir de parte de Dios, ya sea sus bendiciones Cuando se trata de recibir de parte de Dios un milagro La única obra que Dios va a ver es la obra de Jesús, Él no va a ver tus obras, si Él no va a ver que tanto te esfuerzas, Él no ve que tanto estás sufriendo Él no ve que tanto estás batallando, no digo que menosprecie tu dolor, si Pero Él ha establecido que la única manera en que Él te puede bendecir La única manera, el único canal de bendición La única intermediario entre Dios, entre tú y el Padre es Jesús La única obra que Él ve es Jesús, así que cuando tú pones tu atención Cuando tú pones tu mirada en Jesús, el autor y el consumador de la fe Entonces tu fe se empieza a fortalecer, entonces tu fe empieza a atrapar Tu fe empieza a agarrar todo lo que es tuyo, todo lo que ya Dios te ha provisto Todo lo que pertenece a la vida y a la piedad que ya te ha sido dada Entonces tu fe la empieza a recibir, amén Así que todos los que recibieron milagros en la Biblia, si tú te das cuenta Todos los que recibieron milagros en la Biblia, ninguno lo merecía De todas las personas en las cuales Dios obró, Jesús obró algún milagro Ninguno de ellas merecía, si todo fue por gracia, si Y los que intentaban merecer las bendiciones de Dios, ninguno lo recibía Si aquellas personas que intentaban merecerse las bendiciones de Dios Nadie las recibía, solo podían recibirlas aquellas personas que no las merecían Si, aquellas que sabían que no las merecían Por favor acompáñame a Gálatas capítulo 3 Versículo 5 Dice así Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros Lo hace por las obras de la ley O por el oír con fe, si lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe Todos los que recibieron su milagro en la escritura fue porque escucharon con fe No porque, fue porque escucharon por fe, porque escucharon acerca de la bondad de Jesús De la misericordia de Jesús y de su gracia, de lo que él venía anunciando, de lo que él venía Predicando, si ellos sabían que Jesús no había venido para juzgar y condenar al mundo Sino que él había venido para salvarlos Así que cada vez que ves la gracia de Jesús Eso significa que él está viendo tu fe, si es algo como si fuera recíproco Cuando tú ves la gracia de Jesús al mismo tiempo él está viendo tu fe Porque si estás por el camino correcto, tú estás viendo mi gracia Por lo tanto yo veo tu fe Yo estoy viendo que tú estás confiando en mí, en mi bondad Que estás enfocado, que has puesto tus ojos en mí Por lo tanto entonces yo sí puedo atender tu fe Si, entonces yo sí puedo atender tu fe Tenemos el caso en la Biblia de la mujer con flujo de sangre Ella ya tenía bastantes años padeciendo esta enfermedad Si, se dice que era una hemorragia No, así que ya había tratado mucho Tú ya te sabes la historia, no te la voy a hacer larga Pero aquí ella tenía dos opciones Ella había escuchado de la bondad de Jesús Y dijo si tan solo toco el borde de su manto Seré sana, si la otra parte de la historia Es que ella no podía tocar a nadie Porque era considerada una mujer impura Una mujer pecadora y podía morir apedreada ¿Cuál fue la clave aquí de su fe? La clave de su fe fue que ella confió en la bondad de Jesús Ella confió en la gracia de Jesús Ella confió en la misericordia de Jesús Por lo tanto recibió su milagro Ante la ley ella no merecía ningún milagro Ni siquiera merecía estar entre la gente Si, ante la ley ella era una mujer pecadora No merecía nada de parte de Dios Pero cuando ella puso su fe, sus ojos en Jesús En su bondad y en su misericordia Entonces recibió su milagro En lugar de esperar el castigo Por quebrantar la ley Vio a Jesús como un misericordioso salvador Si, de la misma manera tú y yo Cuando en lugar de pensar es que no tengo fe En lugar de descalificarte En lugar de condenarte Porque quizás no has estado haciendo las cosas bien Porque quizás te has equivocado Y confías más en la misericordia de Jesús Confías más en su bondad Entonces él ve tu fe Entonces algo sucede en tu fe Que tu fe se empieza a fortalecer Si, la Biblia nos habla acerca de que Acerca de dos personas De las cuales Jesús se maravilló por su fe Si, hubo solamente dos personas en la Biblia Por las cuales Jesús se maravilló por su fe Hubo muchas personas que tuvieron fe Pero nada más dos personas Dios resaltó la fe de esas personas Es así como si hubieran dejado a Jesús Sorprendido por su fe Como si lo hubieran dejado por la boca abierta Por la fe que ellos tenían Uno fue el centurión romano Que es la historia más conocida La del centurión romano Que tenía enfermo a su amigo A un siervo suyo Que vino con Jesús Jesús le dijo que iba a su casa Para sanar a su amigo Este centurión le dijo No Jesús ni siquiera tienes que ir Tan solo di la palabra y él sanará Y Jesús dijo Wow, no he conocido una fe como esta En todo Israel Si, por otro lado Tenemos a una mujer cananea Si, a esa famosa mujer Que, que aparentemente Jesús la trató mal Si, que le dijo No es justo darle de comer El pan de los hijos A los perrillos Y ella dijo Incluso los perrillos Comen de las migajas Que se caen de la mesa De su amo Si, por qué Porque ella tenía una hija enferma Así que ella estaba pidiéndole A Jesús que le ayudara Y cuando esta mujer le dijo eso Jesús se sorprendió Y le dijo Oh mujer, grande es tu fe Y es curioso Que estas dos personas Tengan algunas cosas en común Podríamos decir que son dos personas Completamente diferentes Una era una persona importante Un centurión romano Podríamos decir Reconocido Con autoridad Pero la otra mujer Era alguien que pues Prácticamente pasaba Desapercibida Marginada de la sociedad Incluso podría considerarse Como una mujer desdichada Si Pero había dos cosas Que ellos tenían en común Uno era Que ninguno de ellos Eran judíos Los dos eran gentiles Eran extranjeros Si Eran extranjeros Y eran gentiles La otra Era que eso significaba Que ninguno de los dos Estaba bajo La ley Si Eso significa Que ninguno de los dos Estaba bajo la ley Por lo tanto Ninguno de los dos Podía descalificarse Por no obedecer la ley ¿Por qué? Porque ellos no estaban Bajo la ley Si Como ellos no estaban Bajo la ley No se sentían condenados No se sentían culpables Sino que con toda confianza Fueron a Jesús Para pedir misericordia Si Por eso es que El secreto De tener una gran fe Es precisamente eso No descalificarte Y no te descalificas Cuando no te pones Bajo la ley Porque poniéndote Bajo la ley Es decir En tu propio esfuerzo En tu propia capacidad Es imposible Que tengas Fe Si ¿Por qué? Porque dice la escritura Que la ley No es De fe La ley No es de fe Por favor Acompáñame a Gálatas 3 Capítulo 12 Gálatas 3 Versículo 12 Dice así Y la ley No es de fe Sino que dice El que hiciera Estas cosas Vivirá Por ellas Así que La fe Para cualquier victoria O milagro En tu vida Surge Cuando ves Es la gracia De Dios Si La fe Para cualquier victoria Para cualquier Milagro En nuestras vidas Va a venir Cuando ponemos Nuestra mirada Nuestro enfoque En la gracia De Dios En su bondad Cuando dejamos De descalificarnos O cuando queremos Ganar O merecer Por medio De nuestro propio Esfuerzo Si Romanos 4 Por favor Capítulo 14 Dice así Porque si los que son De la ley Son los herederos Vana Resulta La fe Y anulada La promesa En otras palabras Está diciendo Que todos Los herederos Si Toda la herencia De Dios Todas sus bendiciones Todas sus promesas Son para los herederos Y los herederos No son aquellos Que son De la ley Es decir Que viven Por medio De la ley Que viven Por medio De su esfuerzo De su sacrificio Sino que los herederos Son Como el centurión Romano Y la mujer Cananea Que no estaban Bajo la ley Que no se descalificaban Que no se No se sentían Condenados Por no cumplir Los requerimientos Si Sino que con toda Confianza Se acercaron A Jesús Y pusieron Su confianza En la gracia Vieron su misericordia Vieron su bondad Entonces Su fe Fue considerada Como una gran fe Entonces Jesús Vio su fe Amén Así que Solamente la fe En su gracia Es lo que te califica Y te hará tener Una gran fe Para recibir Lo que necesitas Del Señor Si Solamente Solamente la fe En su gracia Y como viene Esta fe Como surge Esta fe Cuando pones Tu mirada En Jesús Si Cuando eres Más consciente De quien es Él Cuando eres Más consciente De quien eres Tú En Él Si Y dejas De enfocarte Tanto En tus Errores En tus fallas En lo que está Mal en ti Ahí entonces Es cuando Dios Puede ver la fe Cuando tú ves Su gracia Su bondad Entonces Él ve Tu fe Por eso te decía Que la fe Viene siendo Inconsciente Si La fe Es inconsciente ¿Por qué? Porque como tú Estás tan enfocado En su bondad En su gracia No te das cuenta Que tu fe Se está fortaleciendo Si Como estás enfocado En quien eres En Cristo Jesús Si Como sabes Que eres justo Santo Limpio Amado Provisto Si Como sabes Que eres heredero Creado en Cristo Jesús Para todas buenas obras Como sabes Que el bien Y la misericordia Te perseguirán Todos los días De tu vida Estás enfocado En Él En su bondad Por lo tanto Ya no tienes Que esforzarte Por orar Si El orar Es algo Que tú deseas Y que lo haces De manera natural Ni siquiera sientes Cuanto tiempo Oras Si Ya no tienes Que poner un cronómetro Para tratar de cumplir Algún requerimiento Si Cuando ayunas Lo haces Porque pasas tiempo Con Jesús Porque pasas tiempo Te pierdes En su presencia Y ni siquiera Te das cuenta A qué horas Hay que comer Ni siquiera Te das cuenta Que no has tomado agua Que no has comido En todo el día ¿Por qué? Porque estás disfrutando De su presencia ¿Por qué? Porque la fe Es inconsciente La fe surge Cuando tú Pones tu atención En él Si Cuando tú Miras en él Para terminar Me gustaría Que leyéramos Nuevamente El primer Versículo Con el que Comenzamos Que es Hebreos 12 Capítulo 2 Hebreos 12 Capítulo 2 Dice así Puestos Los ojos En Jesús El autor Y el consumador De la fe Si Puesto Los ojos En Jesús El autor Y consumador De la fe Amén Así que El secreto De la fe Es este Poner nuestros ojos En Jesús Si Ponerlos en él Ya no te preocupes Por si tienes fe O no tienes fe Ya no te preocupes Por si Estás creyendo O no estás creyendo Si Ni tampoco Hagas caso A aquellas personas Que intenten Descalificarte Y que te digan Es que no oras Es que no vienes A la iglesia Es que no ayunas Por eso no pasa nada Con tu vida No dejes que nadie Te descalifica Recuerda que eres Completamente Calificado Por la sangre De Jesús Y cuando te liberas De las obras De la ley Y te sitúas Bajo su gracia Entonces La fe Simplemente Surgirá Desde tu interior Si Amén Porque no le das Un fuerte aplauso Al Señor Y te invito A ponerte de pie Ahí donde estás En tu lugar Si fue de bendición El mensaje Del día de hoy Sentí que fue Muy rápido Sentí que fue corto No sé cómo lo sintieron Ustedes O si nada más Lo sentí yo Pero también puedo Sentir que fue De mucha bendición Si también puedo Aunque no se trata De sentir Pero puedo sentir Que fue de mucha Mucha bendición Amén Que bueno Vamos a cerrar Nuestros ojos Ahí donde estamos Para orar Y después Quedar despedido Señor te damos Gracias En esta noche Gracias Señor Por tu palabra Gracias Señor Porque tú lo has Cubierto todo Porque nada Depende de nosotros Sino que todo Depende de ti Incluso nuestra fe Viene de ti La fe Es un fruto Que viene de tu espíritu Gracias Señor Porque no se trata De lo que nosotros Podemos hacer O no Si no se trata De ti A partir de ahora Señor Vamos a Estar más atentos A ti En lugar de nosotros A partir de ahora Vamos a poner Nuestros ojos En ti Porque tú eres El autor Y el consumador De nuestra fe En el nombre De Jesús Amén Y amén Dale otro fuerte Aplauso Al Señor Gracias a Dios Antes de que se sienten Vamos a orar Por las ofrendas Señor te damos Gracias por estas Ofrendas que se van A recibir Gracias Señor Porque tú eres El proveedor Tú eres Yirés Señor El Dios que provee Gracias Señor Porque hoy podemos Dar con alegría Un poco de lo mucho Que tú nos das Porque sabemos Que tú te has hecho Responsable De nuestras vidas Porque tú suplirás Todas nuestras Necesidades Conforme a tus riquezas En gloria En el nombre de Jesús Amén Muy bien Pues Todos somos de casa ¿Verdad? Ya todos se saben Los anuncios Ya saben Los horarios De las reuniones Miércoles Domingos 10 de la mañana 6 de la tarde Así que Pues el próximo El próximo domingo Por aquí Nos vemos Con toda la actitud Con toda la alegría Y siempre esperando ¿No? Siempre esperando Lo mejor De parte De Dios Mientras pasan Por ahí Con los Ofrenderos Te invito A que Nos vayamos Poniendo De pie Para Para próximamente Quedar despedidos Si gustas Levantar tus manos Ahí donde estás Que la gracia De nuestro Señor Jesucristo El amor Del Padre La comunión Del Espíritu Santo Sea Sobre cada uno De nosotros Que todo nuestro ser Espíritu Alma y cuerpo Permanezcan Irreprensibles Hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Que a partir De ahora Y hasta que Nuestro Señor Vuelva Te encuentre A ti Y a mí Reunidos Poniendo Nuestros ojos En él En el autor Y consumador De nuestra fe Los que así lo creemos Decimos Amén Y amén Que Dios les bendiga Gracias por estar aquí